Inmigrantes de Honduras y Nepal demandan al gobierno de los Estados Unidos por acabar con el beneficio migratorio conocido como el estatus de protección temporal. Los inmigrantes aseguran que la administración del presidente Trump acabó con el beneficio por una motivación racial. Emiliana Molina con la información. Emiliana. Buenos días, así es. Los demandantes dicen que traen pruebas de que la administración Trump canceló el beneficio que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos para cumplir con su meta de deportar a todos los inmigrantes que no son blancos ni europeos. La demanda ocurre la misma semana que cientos de tepecianos llegan a Washington DC para una cumbre de este beneficio migratorio donde estarán hablando con legisladores para ilustrarlos sobre el impacto que sufriría Estados Unidos, la economía de este país y las familias que se verán afectadas si este beneficio es cancelado. Pidiéndole al Congreso de que tomen acción y que pasen una legislatura para que el TPS conduzca a una residencia permanente. Yo entiendo que él no va a estar ahí y va a ir para atrás a El Salvador y yo no voy a tener un papá para ayudarme en todas las cosas que tengo que hacer. Pedimos a los congresistas que por favor se toquen su corazón. Ellos tienen hijos, tienen familia. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias.